El Prodigio y la Superbanda Se están acechando hoy en el bajadero Se están acechando en el bajadero Acechao no vale y a los curomenos Acechao no vale y a los curomenos A los curomenos y acechao no vale ¡Elui Quiñones! A los curomenos y acechao no vale y a los curomenos De Ángel García, desde que llegué De esa muchachita que yo me enamoré De esa muchachita que yo me enamoré Yo me enamoré de esa muchachita Y que está buena ella José Pilar, mi amigo Timón Vargas, Garafillo Y la gente de Juan Amigo Y la gente de Juan Amigo Y la gente de Juan Amigo Y el Calín, el Prodigio ¡Ey! 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 Mékete ¡Ey ¡ летad! ¡Ey! ¡Iy! ¡Hocí! ¡Ey! ¡Oh! Eduardo Fermín, que tanto que te quiero Eduardo Fermín, tanto que te quiero Te están acechando en el bajadero Te están acechando y en el bajadero Acechao no vale y a los curomenos Acechao no vale y a los curomenos Lo que tiene más ventana aquí, ya sabes tú Pero que pero a ti, pero a ti ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? Chula, chula Pechumería Oh, oh, oh Y el cariño Y le gusta bollado muy pobre ¡ight, allah, oh! Clone and the희 Acechao no vale Diva ili ae quechó Sato pericoli M Rumai, cantando pericoli Diva ili ae quechó Parta ili ae quechó Diva ili ae quechó M Ultor fer according Snido Eso no se queda así, ¿no? No, no, no ¡Twi, twi, 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 twi! ¡A los vamos, tío! ¡Avone! ¡A los vamos, tío! ¡A los vamos, tío! ¡Fiesta, Luisito Pérez!